El primer tiempo fue muy feo y después del segundo tiempo empezamos bien, jugamos bien, pero después de la roja de posti empezamos a sufrir y es bueno que calificamos, cualificamos. No sé, nosotros vamos a jugar de partido para partido, así que a mí me interesa el partido de Mallorca ahora, pasó, la copa pasó. La derrota contra Celta me parece que fue un poco injusta, porque pienso que no merecía ganar Celta, pienso que un empate era normal y claro que como pasamos en la copa es una alegría más, estamos felices. Estamos bien, trabajamos por eso, estamos bien y esperamos que vamos a ganar el partido. Sí, pero nosotros no pensamos en derrota, nosotros vamos todo el partido para ganarlo, así que no vamos a pensar en derrota. Yo no miro mucho el partido, pero sé que tienen un buen equipo y espero que ganamos el partido. Mejor que el inicio, me siento bien y espero que pueda jugar más y pueda ayudar más el equipo. Depende de los partidos, cada partido te pide otro nivel. Ahora también quiero hablar mucho de mi futuro porque es temprano por mí, vamos a hablar, claro. Hablar con el club, el club tiene la primera opción y vamos a hablar. Hablar con el club, el club tiene la primera opción y vamos a hablar con la primera opción y vamos a hablar con la primera opción.